Dios le bendiga, Dios le bendiga, saludamos a todos y a cada uno de ustedes desde aquí de los estudios de Radio Nuevo Comienzo 95.7 en tu programa Buenos Días Pueblo de lunes a viernes de 7 de la mañana con el Pastor Abel y Jackie Barrientos. Bendiciones, es una bendición estarás aquí, esperamos que ustedes también puedan ser bendecidos. Se siente fuego, escúchanos, 95.7. ¡Gracias! 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 I can only imagine